El narcotráfico como un fenómeno que ha traspasado y ha perforado todos los estrictos sociales. Entendiendo esto es que hemos elaborado un plan estratégico de lucha contra el narcomenudeo en Córdoba, que es un plan estratégico integral, que tiene muchas etapas. Las que les puedo mencionar son una que es la contención, otra es la compresión y otra la integralidad más allá de las que venimos ejecutando. Una es el ensamble de otra y ambas se fusionan permanentemente. Con la contención de que este fenómeno no se expanda, de que no tengamos la instalación de células con perfil de cartel en la provincia de Córdoba, que es una tarea muy importante y sostenida, que se lleva adelante a través de los controles en ruta, articulándolos con otras fuerzas, mostrando la mecánica de trabajo y articulando estrategias de trabajo con otros organismos. Es importante también la compresión, que es quitarle el oxígeno en aquellos puntos rojos, duros o conflictivos que tiene la comunidad, para actuar en ese lugar, quitarle el oxígeno a aquellas personas que ejercen la comercialización, porque nuestra función es ir contra la comercialización, contra el que ofrece las drogas a nuestra sociedad, a nuestra comunidad, y que tanto daño a la salud causa en tanto en los jóvenes como en todos los extractos sociales. Estamos haciendo un estudio con respecto a las personas que se están aprendiendo. En esto nosotros tenemos resultados que tal vez, de acuerdo a lo que hemos avizorado y lo que han mostrado también los medios gráficos en diferentes puntos de Córdoba, tenemos gente adulta que está involucrada en esto, muy poca la franja etaria de jóvenes, si tenemos también aquellas personas que se están valiendo de enfermedades que tienen para gozar de la prisión domiciliaria, tenemos también la intervención activa de mujeres en el lugar que están en estado de gravidez, que eso implica directamente una prisión domiciliaria donde goza de eso, y hemos vuelto a esos puntos, lamentablemente hemos vuelto a esos puntos, a allanar porque se volvió a reabrir ese punto y a ejercer la comercialización en esos puntos. Estamos en el camino correcto en esta lucha, que todo lo que nosotros en este abordaje podemos hacer montando estrategias de investigación y estrategias operativas, son simplemente también un nivel de respuesta, un nivel de respuesta que debe ser dado de una manera integral por otros organismos gubernamentales, no gubernamentales, porque a esta lucha la hacemos entre todos, y eso es la conciencia que debemos tomar.